Marbella es también el lugar idóneo para los concienciados... ...con la salud y el cuidado del cuerpo. Aquí encontramos una de las clínicas pioneras... ...en el turismo de salud y bienestar. Lleva desde 1973 ofreciendo un método exclusivo... ...basado en el ayuno terapéutico para mantener, mejorar... ...y recuperar la salud, en un complejo residencial... ...diseñado para el descanso de cuerpo y mente. El ayuno formó parte de todas las religiones... ...desde el comienzo de la vida en la tierra... ...ya desde la prehistoria con los chamanes... ...a todas las civilizaciones pasando por Egipto, Mesopotamia... ...luego ya Grecia, Roma, los árabes... ...el ayuno ha sido, lo que llamaba el doctor Buechinger... ...la operación sin bisturí... ...consiste en no ingerir alimentos sólidos... ...durante un periodo mínimo de dos semanas... ...esto hace que nuestro cuerpo produzca una limpieza generalizada... ...es un tratamiento muy integrador... ...en el que tenemos psicología, nutrición... ...todo tipo de fisioterapia, arteterapia, música... ...paseos, ejercicio físico... ...se intenta que la persona que viene... ...en estos 15 días o tres semanas que está con nosotros... ...retome una vida saludable... ...volviendo un poco las raíces de lo que debería ser... ...la vida mucho más natural. Por estos jardines ha paseado la aristocracia de medio mundo... ...desde St. Connery a Cristina Onassis... ...o al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa... ...y es que estas tierras han sido desde siempre... ...un imán para la aristocracia... ...y es de la aristocracia.